Las lunas del Auditorio Nacional han nacido y estarán presentes en el futuro. Muchas gracias. Muchas felicidades al Auditorio. ¡Y que viva Bacarrón! Muchas gracias. Y a todo el público que me ayudaron a llenar esto y es un sueño para mí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El agradecimiento infinito, infinito al público. Ese público que me ha llevado con el cariño, el apoyo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias por este premio, México. ¡Gracias, México! ¡Viva México! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes que los amamos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. La verdad es que sí me siento en la luna con ella en las manos. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que hace posible mi carrera. Gracias, vida, por la vida misma. Que estén bien. Julián Albus Orteño, Ámega, con permiso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos enormemente. Es un orgullo para nosotros. Somos tan afortunados. Muchísimas gracias, no les da la victoria. Y el corazón de la comuna, como a todos ustedes. Y el llanador es... Gracias. 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 Gracias.